La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 4. En la novedad del espíritu. Punto 3. El régimen del espíritu. Romanos capítulo 7 versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El apóstol Pablo habla de dos regímenes, el nuevo del espíritu y el viejo de la letra. Para hablar de ello, sin embargo, usemos una analogía muy hermosa, la del matrimonio que éste nos presenta en Romanos capítulo 7 versículos del 1 al 6. La Biblia usa enfáticamente la relación entre el esposo y la esposa para hablar de la relación entre Cristo y la iglesia. Inclusive en Efesios 5 dice que Cristo es el esposo de la iglesia, Apocalipsis lo repite, y en el Antiguo Testamento vemos que también Dios era el esposo para Israel. Es decir, Dios siempre usa esa comparación para hablarnos de su amor e ilustrarnos de la relación que él busca establecer con su iglesia. Veamos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 6. El apóstol habla de los dos pactos, el régimen de la ley y el régimen del espíritu, usando la analogía del matrimonio. Él dice que una mujer, cuando es casada, está sujeta a la ley del marido, pues ella hizo un pacto de ser fiel a ese hombre y no mirar a otro mientras su marido viva. Es decir, si ella vive con otro varón teniendo su marido, entonces ella es una adúltera y está violando la ley del matrimonio. Pero si el marido muriere, ella está en plena libertad para casarse con otra persona. Por eso dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Quiere decir que ya nuestro marido fue sepultado y somos libres de su ley, por lo que podemos tener un nuevo esposo. En otras palabras, si al que está sujeto murió, ahora su ley no tiene ningún efecto en mi vida y estoy en la libertad de contraer un nuevo enlace. Como pacto, como régimen para regirnos, la ley caducó y nos hemos unido a otro, por lo que ahora estamos bajo un nuevo régimen, el del otro marido. La ley vigente es la ley del nuevo marido que es Jesucristo. Es decir, Cristo nos hizo libres de la ley que nos tenía cautivos, pero nos sujetó a un nuevo régimen, el de la fe. La ley resultaba para nosotros una maldición, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Romanos 7.5 La ley, para poder justificarnos, nos demandaba una obediencia perfecta, y eso para nosotros era imposible, por consiguiente siempre nos condenaba. Como la ley alumbra donde está el pecado y lo revela, aumenta la demanda y nos hace más culpables y más condenados. Pablo dijo, Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, la ley, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7.10-12.14 El Señor Jesucristo asumió nuestra responsabilidad. Él cumplió en el lugar nuestro todas las demandas perfectas de la ley. De esa manera, la ley quedó satisfecha y cumplida. También fue a la cruz y pagó el precio de nuestra condenación. La ley condenaba al pecador. Jesús, con su muerte, pagó la sentencia que la ley nos impuso por nosotros haber vivido en pecado. Así que la ley, antes de morir como marido nuestro, quedó complacida por nuestro actual Esposo, Jesucristo. Hay personas que tienen una actitud hostil hacia la ley, pero esa posición no fue el Espíritu ni de Cristo ni el de los apóstoles. La ley está abolida como pacto, lo que quiere decir que ya no estamos en el pacto de la ley, sino en el pacto de la gracia tal como fue anunciado por Dios a través de sus profetas. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Quiere decir que ese pacto en el Sinaí fue invalidado, inclusive acabado de establecer, pues no bien había Moisés subido al monte y ya estaban adorando un becerro, violando el primer mandamiento. Por eso Dios dijo que haría otro pacto con la casa de Israel, algo nuevo que ellos nunca habían visto, el cual no podría ser invalidado aunque lo quisiesen. En ese nuevo pacto dice, Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 33 Y anunció a través de Ezequiel, Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Haciendo una analogía entre las tablas de la ley, los diez mandamientos que Dios escribió en piedras, y el corazón endurecido de su pueblo. La ley no será más en piedras, sino en un corazón nuevo para que con las leyes dentro le sea más fácil el obedecer. La ley tuvo su función como sombra de los bienes venideros y no como imagen misma de las cosas. Esta fue el hallo para nosotros, como el esclavo que toma al niño por la mano y lo lleva al maestro para que sea instruido. Así la ley nos tomó de la mano y nos condujo por muchos años hasta llevarnos al maestro, el cual es Jesucristo. Ya estando bajo el maestro, bajo la autoridad del que nos va a enseñar, no necesitamos más al hallo. Ahora, porque el hallo solo sirvió para conducirnos y no nos enseñó, ¿lo vamos a despreciar? Diremos, vete de ahí, no te necesito. ¿Tú no me serviste de nada? Al contrario, tenemos que agradecerle que nos pusiera en el camino y que nos llevó al maestro. La ley no quita el pecado, pero sí revela el pecado. La ley es un espejo. El espejo no te quita las manchas, pero sí te las muestra. Bendito sea el espejo, pues si tú no sabes que tienes la cara sucia, ¿cómo sabrás que necesitas lavártela? La ley te mostró que aunque te laves con lejía y mucho jabón, tus pecados están delante de ti. Mas también hay un excelente blanqueador, un limpiador hecho con la sangre de Cristo que cuando pasa, dicen que no hay lavador que nos ponga tan blancos como Él, pues nos limpia de tal manera que nos hace más sublimes que los cielos, tal y como Él es. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La ley nos dice, escucha, eres pecador, no estás bien, necesitas ayuda. Y nos señala al que nos puede ayudar, nos conduce a Cristo que nos libra del poder del pecado. Así que la ley es bendita, es perfecta, pero ya cumplió su función. Nos instruyó también por un tiempo, pero su objetivo era ponernos en el camino. Ayo es la palabra griega paidagogos, de la que se deriva la palabra pedagogos, que significa un instructor de niños, un mentor. La ley fue un freno para que nosotros no nos desenfrenáramos. Algo provisional, algo que te prepara como lo hace el cirujano antes de operarte. Él te pone algunas medicinas para preparar tu organismo para la intervención, porque sabe que no te puede operar de una vez hasta saber que estás listo para la operación. Hasta que llegara Cristo, la ley tenía una función, pero llegado Cristo ya no estamos bajo la ley. El apóstol compara esta situación con la de un matrimonio. Estábamos casados con la ley como pacto y teníamos que estar sujetos a ella, inclusive hasta el mismo Jesús, pues dice la Biblia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4.4 Aún Cristo estaba sujeto a la ley, porque ese era el régimen en esos días y era el objetivo del Padre, a fin de que Él redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, teníamos que ser fieles a la ley mientras la ley viviera como pacto. Pero la ley se murió como pacto, como esposo, y ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el nuevo régimen del Espíritu. Esto último es muy importante que lo entendamos. Estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Esa es la nota tónica de la predicación apostólica y fue lo que se le hizo tan difícil a los judíos entender. Ellos no concibieron que la ley era provisional, porque sólo era la sombra de lo que había de venir. La ley está abolida como pacto, pero no está abolida en espíritu, porque una cosa son las letras de la ley y otra cosa es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es el carácter de Dios, la santidad, la justicia, la verdad, etc. Todo lo que es Dios es la ley, porque la ley es el pensamiento de Dios. Por eso la Biblia dice que la ley es perfecta en su aspecto espiritual. Me explico. Vemos que en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, él dijo, La Biblia habla de Elizabeth y Zacarías en Lucas capítulo 1 versículo 6 y dice, ¿Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor? Nota ahora, sin embargo, lo que dice en la epístola a los romanos. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pablo habla aquí de la utilidad de la ley que sirve para revelarme el pecado. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Primero dijo que era irreprensible, ahora nos dice que en él hay codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. El malo soy yo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está dentro de mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 23. ¿Cómo es posible que un hombre que dice en filipenses que es irreprensible en Romanos diga que la ley lo mató? Lo que pasó fue que cuando Pablo vio las demandas perfectas de esa ley, esa perfección que nadie a través de una naturaleza carnal puede alcanzar, dijo, ¡ay de mí, que soy un miserable pecador! Porque las demandas perfectas en el espíritu de la ley te hacen ver pecador y miserable. Por eso hay gente que dice, yo no soy pecador, yo no robo, no mato, ni le hago mal a nadie. Tampoco fumo, no bebo, no tengo ningún vicio, entonces, ¿de qué tengo yo que arrepentirme? Pero cuando el Espíritu Santo viene a ellos, los puedes ver llorando diciendo, ¡ay, soy el hombre más miserable de la tierra! ¡Dios mío, perdóname! ¿Por qué? Porque el Espíritu lo convenció de pecado, de justicia y de juicio, mostrándoles el Espíritu de la ley que es el instrumento santo que nos muestra nuestra pecaminosidad. En el Sermón del Monte, esa fue la esencia de la enseñanza de Jesús. El Maestro predicó siempre el Espíritu de la ley y no las letras de la ley como hacían los rabinos. Él decía, por ejemplo, ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, letras, y cualquiera que matare será culpable de juicio, castigo. Pero yo os digo, Espíritu de la ley, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21 y 22. Pablo era irreprensible porque nunca le metió un cuchillo a nadie. Pero, ¿cuántas veces enojado hizo tantas cosas? Elizabeth y Zacarías igual. Según el Espíritu de la ley, enojarse con su hermano y ofenderlo con palabras es igual que matarlo. Vemos a aquel joven que se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Jesús le responde el guardar los mandamientos, los cuales también detalla, No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas el muchacho le responde, Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el reino, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero el joven no pasó el examen del espíritu de la ley, pues dice la Biblia que no respondió, sino que se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. La ley que le demandaba obras, éste no tuvo ningún problema en guardarla, pero al espíritu de la ley que le demandaba un desprendimiento total, un auténtico amor, a éste le fue imposible seguirlo. La ley enseña el amor en espíritu, no en letras, porque la intención de la ley es que amemos al prójimo de veras, no le hagamos mal a nadie y honremos a Dios. El mandamiento más grande de la ley es, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven rico guardaba las letras de la ley, pero no el espíritu de la ley que es el amor. Jesús también dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quiere decir que adulterar no es tan solo tener relación con alguien que no es el cónyuge, sino el haberlo deseado ya hace que adultere en su corazón. La demanda de la ley llega a lo más íntimo y habla de la santidad en grado supremo, y del temor de Dios que es aborrecer el mal y amar el bien. El espíritu de la ley alcanza no solo el hecho, sino la intención que se genera en el corazón. Una vez en cierta iglesia donde fui pastor, donde se enfatiza a la ley y el sábado, y para ellos el que no guarda la ley estaba perdido, pues dicen que todos los miembros de las iglesias evangélicas, protestantes, católicas, etc., no la guardan, y ellos sí, y por eso son la iglesia verdadera, prediqué allí un sermón llamado los diez mandamientos. Y comencé a analizarlos uno por uno de acuerdo al espíritu de la ley. Recuerdo que empecé a decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y definí lo que eran dioses falsos según el espíritu de la ley. Tan pronto como terminaba cada parte, les preguntaba, ¿Quién lo ha guardado? Pero ninguno levantaba la mano, y doy gracias a Dios por mis hermanos que eran sinceros. Y así fui por cada mandamiento. Les hablé de lo que era una mentira, que no es simplemente decir lo que no es, pues se puede mentir hasta con el silencio, e incluso hasta con una mirada o un gesto. Cuando quieres hacerle saber a una persona una cosa que no es, pero no quieres incriminarle con palabras, mas con un gesto que hagas estás mintiendo, según el espíritu de la ley. Abraham dijo que Sara, su mujer, era su hermana. Pero eso no fue lo que le preguntaron. Se le preguntó si era ella su mujer. Por tanto, él mintió. También, esos que guardan el sábado les dicen a sus miembros que salen a obras misioneras. Si tocas en una casa y te preguntan, ¿eres católico? Respóndeles que sí, porque católico significa universal, y nosotros somos universales. Es decir, los mismos que predican que hay que guardar la ley, también instruyen que mientan con un fin. Cuando terminé la prédica, nos dimos cuenta de que nadie guardaba los mandamientos. Solamente un niño afectado del síndrome de Down discapacitado levantaba la mano a cada momento, sin estar consciente de lo que estaba haciendo. Esa es la reprensión que Jesús en Mateo hizo a los fariseos, porque eran meticulosos guardando la ley, sin embargo, se olvidaban de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Ese es el espíritu de la ley, el cual jamás puede estar abolido. En el Nuevo Testamento están todos esos mandamientos. Lo que pasa es que están en el espíritu de la ley. Por ejemplo, Pablo exhortando a los romanos les dijo, No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13, 9. Y añade, El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es el amor? El fruto del espíritu. ¿Qué es el fruto del espíritu? El carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Ahora bien, mira el problema de las letras de la ley. Muchos dirán que el mandamiento del sábado está vigente en todas las cosas, porque la ley habla del mandamiento número 4, que es el del día de reposo. Mas el sábado como mandamiento en las letras no está vigente. No obstante, sí está vigente lo que Dios te quiso enseñar a través de guardar el sábado. En Hebreos capítulo 4, versículo 4, dice que Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día y más adelante habla de Josué diciendo que si éste le hubiera dado el reposo a Israel, no hubiera hablado Dios de otro reposo. Y que por tanto quedaba un reposo para el pueblo de Dios, como diciendo, el séptimo día no fue el reposo. La entrada a Canaán, el poseer la tierra prometida, tampoco fue el reposo. Entonces, ¿cuál era el reposo que queda para el pueblo de Dios? El reposo al que se refiere es al reposo de la fe, el reposo en Cristo. Él es el reposo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahora yo no tengo que dejar de trabajar para descansar, pues puedo descansar aún trabajando, porque el reposo que Dios quería simbolizar con el sábado es que permite vivir la nueva vida en Cristo Jesús que ahora poseemos. Es el reposo de la fe en Cristo, el reposo en su gracia, en su favor, en su obra redentora, en esa nueva relación que tenemos con Dios. Ahora yo no tengo que andar en zozobra, en desaliento, en desánimo, en aprehensión, en temor, en tensión, en miedo, pues el que anda en el Espíritu no anda en temor, porque el Espíritu que hemos recibido no es de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El que anda en el Espíritu anda en descanso, porque sus obras han terminado en Dios y descansa en Cristo. Con esto no quiero decir que no haya beneficio en guardar un día a la semana, pues el reposo es bueno, ya que no eres una máquina, debes reposar. Lo que pasa es que en el nuevo pacto tomamos la enseñanza, la esencia, el espíritu de esa palabra. El reposo de la primera creación fue el séptimo día, sábado. El reposo de la nueva creación es Cristo. Este reposo lo experimentamos a través de la fe y de la nueva relación con el Padre. En la primera creación el reposo es un día, pero en la nueva creación es una persona. Cristo y una vida nueva, la del Espíritu. Ese es el problema que Jesús tenía con los fariseos y con los judíos de aquel tiempo, cuando le condenaban por sanar en el día sábado. Por eso, al principal de una sinagoga Jesús le dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su güey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? El sábado fue hecho para beneficio de los hombres, no el hombre para el sábado. Ese es el espíritu de la ley, en el cual Jesús obró y vivió, y por eso le decía, El hijo del hombre es Señor aún del día de reposo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si Dios dejara de obrar, toda la creación sería afectada, pero Él cumple su palabra y sustenta su obra. Así lo anunció a través de Jeremías y de Ezequiel, que haría un nuevo pacto donde no nos relacionaríamos con Él por el mandato de la ley ni por información, sino porque escribiría su voluntad en nuestra mente y en nuestro corazón, y Él mismo nos enseñaría. En el viejo pacto Dios hizo grandes señales y prodigios, pero todavía no les había dado a Israel corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ellos solamente tenían la ley y entendían poco, pero cuando llegó Jesucristo y con Él la dispensación del cumplimiento de todas las cosas, Dios puso las leyes en nuestra mente y nos dio un corazón y un espíritu nuevo. Eso quiere decir que ahora, en el régimen del espíritu, hemos nacido de nuevo y el Señor nos dio su naturaleza, porque Dios es espíritu y el que nace en Dios nace del espíritu. Si hubieses nacido de un águila, tu naturaleza sería la de un ave, o si provinieras de un pez, tu naturaleza sería acuática. Por tanto, si naciste de Adán, tu naturaleza es carne, porque Adán es carne, y si naciste de Dios, eres espíritu, porque Dios es espíritu. Como la naturaleza de Dios es espiritual, entonces Dios engendra hijos espirituales. Por eso dice Juan, refiriéndose a los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos nacido de Dios por el Espíritu Santo. Tenemos su naturaleza, llevamos su imagen y somos un espíritu con él. Ahora podemos andar en el espíritu y hacerlo todo en el espíritu, pues el Espíritu de Dios mora en nuestro interior y nos lleva a toda verdad. Esa es la gloria del régimen nuevo del espíritu, que hace innecesario andar con flecos colgando, ni con las filacterias o tefilín atadas al cuerpo, ni las mezuzah fijadas en las puertas, ni siquiera con una mantilla o una akipah. Para mostrar nuestro sometimiento a Dios y decirle al mundo que el Señor está en autoridad en nuestras vidas. Respetamos las costumbres religiosas del pueblo judío y reconocemos que las observaciones de la ley para los antiguos fueron de una gran bendición. Mas ahora Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nos recuerde la obediencia y nos enseñe el espíritu de la ley. El Espíritu Santo que mora en nosotros es quien nos exhorta, nos reprende, nos consuela, nos ayuda y nos lleva a toda la verdad. Las letras eran un memorial, pero llegado el régimen del Espíritu, ¿cómo voy a andar con una cajita en la frente si el Espíritu Santo está dentro de mí? Lo que tengo que hacer es andar en el Espíritu, en mi hombre interior, y como un libro abierto, darle al mundo un testimonio con mi vida. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me pregunto, ¿cómo es que algo tan extenso como la ley, que está sometida en cinco libros del Antiguo Testamento, se puede resumir en una sola frase? Porque la esencia de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, advierte el apóstol, mirad que también no os consumáis unos a otros. Porque si tenemos celos amargos y contención en nuestro corazón, tengamos por seguro que estos sentimientos no provienen de Dios, sino de una sabiduría animal y diabólica como la describe el apóstol Santiago. ¿Sabes que hay personas que no matan con cuchillo, pero sí con palabras? Hay palabras que son como golpes de espada que cuando te alcanzan, te acaban. Hay gente que no matan, pero muerden. Alguien dijo, ama y haz lo que quieras. Y nosotros compartimos ese pensamiento, pues el que ama no hace lo que quiere, porque el amor no busca lo suyo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 1 Corintios 13, 4 al 6 Todas las cualidades del amor son las cualidades de Dios, porque Dios es amor. Por tanto, es cierto, si amas, haz lo que quieras. En el régimen del espíritu, el cumplimiento de la ley es el amor. Y como ese amor que emana de Dios es ajeno a la naturaleza carnal, la manera de vivirlo es andando en el espíritu. La carne representa todo lo que es contrario al amor. Por eso el apóstol Pablo continúa diciendo, «Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y éstos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley». Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a éstas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. «Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 23. En otras palabras, «Si vives el fruto del espíritu, olvídate de la ley, pues no la necesitas». ¿Eso significa que la ley no sirve? No. Significa que viviendo en el espíritu ya la estás obedeciendo, y no en letras, sino en esencia, en espíritu, porque Dios es espíritu. Esto está de acuerdo con lo que el Señor dijo, «Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré». ¿Cómo hizo Dios esto? Poniendo el espíritu de la ley, el fruto del espíritu en nuestro interior. Por eso ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen del espíritu. La ley no perfeccionó nada, dice el apóstol en Hebreos, capítulo 7, versículo 19, porque esa no era su función, sino la de llevarnos y conducirnos a lo que venía. ¿Por qué el que anda en el espíritu no está sujeto a la ley, sino a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús? Porque ya no tiene que estar pendiente al «no matarás», «no hurtarás», etc. Pues ahora el Espíritu Santo está dentro suyo. ¿Cuál es el problema de las letras? Que por más que quieras decir algo espiritual, escribiéndolo, nunca lo vas a decir igual. Lo espiritual no se puede decir con letras. Quizás logres decir algo, pero no todo, porque tú no puedes tomar una dimensión espiritual y verterla en un papel. No se puede. En eso radica la grandeza de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Cuando la Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, la palabra «inspirados» quiere decir «llevados», en este caso por el Espíritu. Pero en 2 Timoteo 3, versículo 16, donde dice «toda la Escritura es inspirada por Dios», la palabra «inspirada» nos habla del «soplo de Dios». Quiere decir entonces que Dios sopló sobre ellos y como fueron inspirados por Él, recibieron el aliento del Santo y escribieron los libros que ahora conforman la Biblia. Por eso es que cuando hay revelación del Espíritu, no solamente ves el Logos, o sea, las letras, sino que ves también el Rema, la palabra iluminada. Debido a que las Escrituras contienen una inspiración espiritual, se hace necesario poseer una capacidad espiritual para poder interpretarla correctamente. Sólo el inspirador de la Biblia, el Espíritu Santo, puede hacernos entender lo que Él mismo escribió. Por eso Dios lo envió, para que de la misma manera que inspiró a los escritores de la Biblia escribir lo que es su palabra, así nos lleve también a nosotros a entenderla en toda su plenitud. Vemos, por ejemplo, a Juan 3.16 y los montones de libros y prédicas de miles de sermones que se han hecho sobre esta porción de la palabra. Y todavía lo lees y te quedas atónito porque no ves las letras del versículo bíblico, sino la esencia, el Espíritu que hay en él. Jesús dijo, «Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida». Y aquí, en este libro sagrado, Dios sopló. Por eso, en las letras hay Espíritu de Dios. Mas para entenderlo en Espíritu, tienes que haber nacido de nuevo, tener el Espíritu Santo y andar en el régimen en la ley del Espíritu. Los teólogos simplemente alcanzan las letras y en ellas son eruditos y nos asombran con su erudición. Estos saben el origen, la historia y el significado de cada palabra de los idiomas originales, hebreo y griego, y nos impresionan con un montón de términos gramaticales. Pero esas mismas personas ven la creación como una fábula. No creen que Dios abrió el mar rojo porque consideran eso demasiado fantástico, ni tampoco creen que Dios paró el sol y la luna porque eso equivale a una catástrofe universal. A ellos les pasa lo mismo que a los saduceos, que leían las Escrituras y les enseñaban pero no creían en nada sobrenatural, ni en ángeles, ni en espíritus, ni en resurrección. A estos, Cristo les dijo, Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En otras palabras, ustedes están negando lo que es la esencia misma de las Escrituras que es el poder de Dios. Por tanto, no están creyendo en el Dios de las Escrituras, el cual se revela desde Génesis hasta Apocalipsis como un Dios de señales y portentos. La Biblia es un libro de sobrenaturalidad, desde que comienza hasta que termina. No creer en lo que dice la Biblia es no creer a Dios. Hoy reconocen las letras, pero ignoran el poder de Dios que se revela a las Escrituras. Jesús les dijo, Erráis, porque el poder de Dios es esencia y es espíritu. Para enseñar a Israel a amar a Dios y al prójimo, Moisés tuvo que escribir cinco libros, lo que Jesús dijo en unas cuantas palabras. Usted no puede verter algo espiritual en letras para hacerlo entender con la razón. Pero cuando andamos en el Espíritu, no tenemos que hablar mucho. A veces estamos orando en el Espíritu y compartimos con los hermanos alguna cosa que Dios nos reveló mientras oramos. Y otro dice, con solo unas cuantas palabras, a mí también me lo reveló. Eso es una confirmación. Entonces decimos, Vaya, con una sola palabra me entendiste. Qué bueno es estar en el Espíritu. Asimismo, a veces hay quienes tienen 30 años peleando con su cónyuge, todo el tiempo tratando de entenderse y no tienen buena comunicación. Más he visto que cuando marido y mujer oran juntos en el Espíritu, sacaban los pleitos y andan juntitos, porque dos no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Y el acuerdo viene cuando se hacen una sola carne. La Biblia dice que el que se une con el Señor es un espíritu con Él. Otro problema que tienen las letras lo podemos ver en el orden natural, cuando se promulgan las leyes y constituciones. Estados Unidos tiene más de 200 años como nación y promulgando leyes. Cada senaduría somete proyectos de ley, hacen nuevas leyes y se aumentan los tomos de éstas. Vemos que los abogados tienen que estudiar las leyes en cada caso, porque no basta una ley para juzgar un delito o situación, ya que sus incisos y acápites complican de tal manera su interpretación que se enreda todo el asunto. Se ha dicho que los abogados viven de los errores de la ley, porque algunos de ellos sacan infractores como inocentes, apoyados en la interpretación de la ley. ¿Cuántos convictos, que está claro que son culpables, salen libres porque el abogado se agarra de un detalle de la ley para basar su defensa y lograr su libertad? La justicia estadounidense se ha hecho famosa por estos casos. Si la ley, por ejemplo, establece como delito el hecho de que se entre a una casa y se tome un objeto que se encuentre en ella, y alguien roba una bicicleta que estaba recostada de la verja del jardín de una casa, el abogado puede que base su defensa en que el intruso no entró a la casa, sino que el objeto estaba al ladito de la verja, casi afuera, y de ahí el individuo la tomó, demostrando su tesis con medidas y testigos. Como el juez tiene que respetar la ley y la misma especifica que el delito se comete al entrar en una casa y los hechos sucedieron fuera de ella, éste dictamina que no se encontró ninguna infracción en el sospechoso y deja libre al delincuente. No obstante, el juez, tomando en cuenta el agravante, sugiere una enmienda a la ley de la siguiente manera. Cualquiera que robe un objeto entrando en una casa o que esté dentro de sus límites o recostado de la verja del jardín será juzgado como delito de robo. Otro día, otra persona roba una bicicleta que estaba colgada de la rama de un árbol del vecino que daba a su patio y también sale absuelto, porque el abogado defensor demostró que el sospechoso ni entró ni tomó algo que estaba apoyado en los límites de esa propiedad, sino que tomó un objeto que pendía de un árbol cuyas ramas colgaban hacia afuera de la propiedad. Por tanto, no pueden culpar a alguien por haber escalado por las ramas para tomar algo que estaba pendiendo de un árbol cuyas ramas daban hacia afuera de la propiedad, ya sea su fruto o cualquier otra cosa. Entonces, sueltan al sospechoso y se hace otra enmienda a la ley que incluya el escalamiento, etc. Y cada vez hay algo que decir que no se dijo y otra manera de interpretar lo que ya se había interpretado. Pero la Biblia dice que cuando algo es del espíritu no hay que leerse una enciclopedia, pues con una sola palabra Dios hace entender todo. Israel tiene muchos libros de interpretación rabínica de la Torá que pueden llenar toda una biblioteca, pero veo que en ellos hay más confusión y más endurecimiento para entender el espíritu de la ley y su esencia. En cambio, Dios, en dos versículos del Nuevo Testamento, dice cómo cumplir toda la ley. Si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Contra tales cosas, el fruto del espíritu, no hay ley. Déjate guiar por el espíritu y cumplirás y entenderás toda la ley. Es lamentable como el no andar en el espíritu está afectando a la iglesia. Por ejemplo, yo me crié en una iglesia legalista y ahora puedo mirar y ver el problema que existe en el cristianismo en ese aspecto. Hay gente que dice, yo hago tal cosa porque la Biblia no lo prohíbe. La Biblia no dice que no fume. Búscame en donde dice la Biblia que no se fume. No es pecado fumar y que lo condene está inventando una ley. Si juzgamos según las letras de la ley, según lo que está escrito, esta persona tiene razón. Literalmente, la Biblia no dice no fumarás, pero la Biblia sí dice no matarás y el que fuma está comprobado se está matando a sí mismo y a los demás. La inhalación del humo está aniquilando a los que no fuman porque está expuesto al humo del tabaco, por eso se les llama fumadores pasivos. La advertencia del cirujano general está por todos lados, incluso en las mismas cajetillas. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y dice la Biblia que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando fumamos estamos violando el espíritu de la ley y no vivimos la esencia de su mandamiento. Hay gente que anda buscando como los abogados qué la Biblia no dice para poder hacerlo. Estos dicen la Biblia no prohíbe el baile, pues bailemos, ni que vaya a los clubes y bares, pues andemos. Es cierto, no se prohíbe tácitamente eso, pero la Biblia sí manda al cristiano a que siga lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y pregunto, ¿cuál es el propósito del baile? Una vez escuché a los jóvenes de mi barrio que decían, la más bonita, la puedo tener en mis brazos en un baile, apretarla y hacer lo que quiera y con el sentimiento hasta de su propio marido, pues estamos bailando y todo el mundo me lo acepta porque es algo social. Pon atención a eso. Tampoco veo que los que concurren a las discotecas o centros nocturnos van a obtener paz ni a elevar su espíritu porque en medio de tantas situaciones, infidelidades, alcoholismo, excesos, etc., ¿de dónde se establecerá la comunión y la espiritualidad que sólo da Dios? En cambio, el espíritu me dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, cuando ando en el espíritu, aún aquellas cosas que me son concedidas las analizo a ver si me llevan a la carne o me llevan a Dios, si me llevan a la vida o me llevan a la destrucción. ¿Ves ahora la importancia del régimen del espíritu y de andar en el espíritu? Veo también otra diferencia en las letras y en el espíritu en el hablar en lenguas. Cuando recibes el don, suenas como el niño cuando comienza a hablar con sus balbuceos, que dice una sílaba, añade otra, hasta formar palabras y frases. Cuando comienzas a hablar en lenguas espirituales, dices muchas cosas en el espíritu por dentro, pero si escuchas, apenas suenan tres palabras y las repites y repites y pareciera que siempre dices lo mismo. Antes yo no entendía esto y el Señor me dijo, hijo mío, ¿cómo vas a comparar el idioma humano con el idioma del espíritu? En el espíritu, una sola palabra dice tantas cosas que hasta se puede hacer un diccionario con una sola palabra de las lenguas espirituales. Con esas tres palabras no sabes todo lo que me dices y lo que te digo. La Biblia dice que el que habla en el espíritu habla a Dios en misterios y aunque su entendimiento y razón no entiendan nada, su espíritu recibe provecho y edificación porque está hablando misterios a Dios. No hay mejor comunicación que la espiritual. Lo supe cuando, como consejero matrimonial, me di cuenta que todos los consejos son simples paliativos como la aspirina, que te quita el dolor de cabeza pero no te sana de la enfermedad. Recuerdo que le sugería a los hombres que le regalasen flores a sus esposas en el aniversario de bodas, que fueran amables y caballerosos y tuvieran esos detalles que halagan a las mujeres. Y ellas asentían, ah, sí, pastor, enséñele. Pero cuando las parejas volvían de nuevo a consejería, me enteraba que la conducta llena de detalles y caballerosidad solo duraba un par de semanas y en la primera crisis se olvidaba todo. Hasta que un día el Señor me respondió, aconsejan espíritu hijo. Y me enseñó el poder espiritual que tiene la oración. Me mostró a través de su palabra que oración significa comunión. Por eso, cuando dos o tres se ponen de acuerdo para pedir algo, ahí en medio de ellos está Dios. La oración une con Dios y con quien, como tú, esté en comunión con Él. Si los esposos, en lugar de ponerse a aclarar las cosas, muchas aclaraciones complican más, se toman de las manos y se juntan para orar, el resultado sería muy diferente. Tener una comunicación efectiva usando el lenguaje natural es imposible. Sucede lo mismo que experimentaron los constructores de la Torre de Babel. Se podían escuchar hablar así, dame un ladrillo y asfalto. What do you say? What are you talking about? Jeannie comprends past. Y fue tan grande la confusión que dejaron de construir y cada uno tomó un rumbo diferente. También es el problema mayor que hay en los matrimonios, la comunicación. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que otro entiende. Por ejemplo, veamos el caso de la esposa que luego de terminar la faena en el hogar se sienta al lado de su marido que está leyendo el periódico y luego de un largo suspiro esta dice, ¡Ah! Estoy exhausta. Los niños no me dieron tregua todo el día y los oficios de la casa parece que no terminan. El esposo deja de leer y mirando la televisión le dice, ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que soy un indolente? ¿Quieres que te ponga sirvienta conociendo mi situación? La mujer responde contrariada, pero no he dicho eso. Solamente dije que estaba cansada. ¿Es que ni siquiera puedo expresar cómo me siento en esta casa? Tú nunca me entiendes. El marido responde en un tono inflexible, es que te conozco y ya sé por dónde vienes. Yo también estoy cansado de todo. Sé que si continúo extendiendo el diálogo terminará la mujer llorando y el hombre saliendo de la casa dando un portazo y solamente, amado, ella dijo que estaba cansada. Mas en el espíritu nunca ocurrirá eso. Comienza a orar con tu pareja, aunque sean cinco minutos al día y verás cómo la incomprensión y malas comunicaciones van desapareciendo. Porque el que se une con el Señor es un espíritu con Él y recibimos todo lo que hay en su persona, sanidad, amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza, armonía, dominio propio, etc. Todo hay que hacerlo en el espíritu, incluso hasta orar. Algunos dirán, pero se sobreentiende, pues déjame decirte que hay personas que toman la oración para tirar indirectas diciendo, Señor, cambia el corazón de la gente que dice una cosa hoy y otra mañana. El hermano que le acompaña en la oración con quien el que ora tuvo un problema similar se siente aludido y ya sus pensamientos no están en comunión ni en buena disposición. No, amado, la oración no es para tirar indirectas ni los sermones tampoco. El que toma el púlpito para insinuar cosas y hacer acusaciones indirectas es un carnal y no importa quién sea porque la Biblia te manda a que si tienes algo contra tu hermano dejes tu ofrenda en el altar y te reconcilias primero con tu hermano y entonces vengas y presentes tu ofrenda delante de Dios. No se lo tires en la cara en medio de la gente porque no edifica, es más, se enoja. En la carne solo hay puras indirectas que cierran la comunicación. En el espíritu hay solo palabras que edifican y abren el corazón. En el Antiguo Testamento encontramos un incidente que vivió el rey David con el hijo del rey Amón, el sucesor del rey cuando éste murió. David le mandó una embajada para darle el pésame al hijo, al nuevo rey, pero los consejeros de Anún, que así se llamaba, le dijeron a éste, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces, por orden de Anún, tomaron a los siervos de David, derraparon la mitad de la barba y les cortaron los vestidos por la mitad, hasta las nalgas y los despidieron. Esto provocó la enemistad y la guerra entre las dos naciones. Imagínese la vergüenza para esa gente sin barba y semidesnudos. ¿Cuántas veces una persona se acerca a otra con una buena intención y ésta piensa que le quiere hacer daño? Pero eso no pasa en el espíritu, pues cuando las dos están en el espíritu ni siquiera tienen que hablar. Hay que ir al régimen del espíritu, pues si estamos en discordia y división es porque no estamos usando el don de Dios. La manera de dos ponerse de acuerdo es andando en el espíritu. Ponte a orar con el hermano con el cual tienes problemas y verás que en un momento dado se mezclan. Al principio será un tanto incómodo. Puede que experimenten ciertas molestias en la carne al expresar abiertamente sus malestares contra el otro. Pero eso será hasta que estén los dos en el espíritu. Hay personas que luego han testificado que cuando visitaron por primera vez la iglesia donde estoy sirviendo se sentían un poco incómodas porque no entendían ciertas cosas. Y después que se reunían a la congregación en oración notaban que la oposición que experimentaban al principio se iba quedando a un lado e iban discerniendo el mover del espíritu a través de la oración. La oración es un elemento espiritual establecido por Dios para unir a los suyos. Y todo eso que hemos mencionado es el resultado del régimen del espíritu. Pablo les dijo a los gálatas De Cristo os desiligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Oh gálatas insensatos ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y les preguntó ¿Recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Pablo no los quería ofender sino despertarlos de su entorpecimiento y es comprensible la actitud del apóstol por cuanto no es posible que alguien que esté en el pleno uso de sus facultades mentales pueda dejar el régimen del espíritu para andar en el régimen de la ley. Si hoy el Señor se levantara les diría a muchos en la iglesia ¡Oh cristianos insensatos! ¿Cómo van a dejar el régimen del espíritu para irse al régimen de los griegos al de los razonamientos humanos? ¿Cómo dejan de formar a sus ministros de acuerdo al consejo de la palabra desechando el conocimiento que es según la piedad? ¿Cómo pueden dejar la sabiduría de lo alto que madura a los hombres en Cristo Jesús y los hace fructíferos en buenas obras para enviarlos a un seminario donde les enseñan la Biblia como si fuera química o física? ¿Es que ignoran que las iglesias que pastorean esos ministros formados en esas instituciones parecen pistas de patinaje por la carencia de la unción del espíritu? ¿Es que no se percatan que esos ministros llegan al púlpito y en vez de enseñar las sanas palabras lo que hacen es destruir la fe de la grey? ¿Es que no distiernen al escuchar sus mensajes que nunca han entrado en lo espiritual aunque te pueden predicar un sermón perfectamente porque aprendieron cómo hacerlo a través de la homilética? ¿Es que no se dan cuenta de que estos maestros saben interpretar las letras de la Biblia pero no el espíritu de la misma porque carecen de la revelación del espíritu? ¿Tan necios sois? La iglesia de hoy necesita andar en la verdad sin dobleces ni mezcolanzas. Veo a nuestro maestro Jesús que no le importó quedarse solo y siempre fue íntegro con la verdad hasta la muerte. Asimismo, el apóstol Pablo dijo Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con la excelencia de palabras o de sabiduría ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. No necesitamos nada más. El Espíritu se levanta hoy y dice Oh cristianos insensatos ¿Cómo se atreven a cambiar el consejo del Espíritu Santo por decisiones de hombres? ¿Cómo se atreven a cambiar la Biblia por constituciones pautas y manuales de iglesias? ¿Cómo se atreven a dejar la palabra de Dios para guiarse por una constitución como lo hacen las naciones? ¿Tan necios sois? ¿Cómo pueden dejar la palabra de Dios? ¿Acaso la Biblia no les es suficiente? ¿Se les ha dado el Espíritu Santo para interpretarla? ¿Cómo entonces concurren a constituciones que ustedes mismos han escrito? ¿Por qué no leen el libro de los hechos de los apóstoles y ven allí cómo Dios guiaba a su iglesia? ¿No han leído cómo Pablo quería ir a Bitinia y el Espíritu no se lo permitió? ¿O cuando les fue prohibido por el Espíritu Santo a los apóstoles predicar en Asia y allá donde él no quería ir ni tenía planes a Macedonia allí lo envía a Dios por el Espíritu? Puedes ver que Pedro no estaba reunido con una junta directiva ni un comité sino que oraba a Dios en la azotea cerca de la hora sexta cuando le sobrevino un éxtasis. Entonces, luego de una gran visión, mientras Pedro meditaba sobre la misma, el Espíritu le dijo, He aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. El Espíritu reveló que Pedro dudaría en ir con Cornelio porque para los judíos juntarse o acercarse a un extranjero es algo abominable. No importa todo lo justo y temeroso de Dios que éste sea, pero el Señor quería destruir en Pedro el judaísmo y mostrarle que a ningún hombre se le debe llamar común o inmundo porque Cristo lo limpió con su sangre. Por eso, antes de enviarlo a través de la visión de un lienzo lleno de toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves, una voz le dijo, Levántate, Pedro, mata y come. El Espíritu le ordenaba que comiera, pero Pedro se negaba diciendo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro se resistía porque en la ley, el viejo pacto, se le había prohibido al pueblo de Israel no tan solo comer, sino hasta tocar alguna cosa inmunda. Pero el Espíritu le insistía a Pedro porque quería mostrarle que según la ley, todos, inclusive los judíos, somos inmundos y comunes, pero Cristo nos lavó con su sangre y nos redimió haciéndonos perfectos. Moisés a la verdad fue fiel y estimado digno para Dios y dijo, No comerás, pero he aquí uno con mayor honra que hoy te dice come. Por eso le advirtió, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pedro obedeció al Espíritu y fue a casa de Cornelio y éste le contó que tuvo una gran visión donde Dios le decía que a través de él el Señor le daría un mensaje. En ese momento a Pedro se le abrió el entendimiento y empezó a ver las cosas en el Espíritu. Ay, si la iglesia abriera los ojos, como Pedro, de cuántas cosas nos libraría Dios y cuántos prejuicios religiosos se harían pedazos. Oh, yo ruego a la iglesia como si el Señor rogase por medio de mí, le ruego en el nombre de Jesús, andad en el régimen del Espíritu, en la naturaleza nueva que hemos recibido de Dios. Pedro dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y dice la palabra que todavía no había terminado Pedro de hablar cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que allí se habían reunido al oír el discurso. Y los judíos que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que entre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo cuando los oían hablar en lenguas y magnificar el nombre de Dios. La iglesia cristiana lleva años rogando por un gran avivamiento. Pero leo en las Escrituras que cuando hubo uno muy poderoso en Samaria donde el Señor usó a Felipe con milagros extraordinarios predicando el Evangelio de Jesucristo con grandes señales, de momento vino una instrucción del Espíritu que enviaba a Felipe al desierto. Si lo juzgamos en la carne diríamos que esto es algo insólito. Imagínate que un famoso evangelista estando en un estadio en medio de una campaña con más de 50.000 personas le hable el Espíritu y le diga bájate de aquí y ve a Manhattan que hay un desamparado tirado en la calle 42 y la octava avenida al que quiero que le prediques la palabra. Amado, ¿crees que este importante evangelista dejará a aquellas personas que viajaron para verlo predicar a fin de que por el Espíritu vaya a predicarle a un vago? ¿No entraría en una crisis y pondría en duda si fuera esta verdaderamente la voluntad de Dios? Más en el Espíritu todo esto es justificado porque ese desamparado es un redimido alguien por quien también Jesús murió. La Biblia dice que Felipe dejó los milagros y las maravillas y se fue al desierto y allí no encontró a un judío sino a un extranjero africano un eunuco. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo sacara a Felipe de un poderoso avivamiento donde millares en la ciudad estaban siendo bendecidos para llevarlo al desierto para salvar a uno solo y extranjero? ¿Por qué todo esto? Porque a Dios no le interesa tanto mostrar milagros y maravillas sino cumplir su propósito y ser obedecido. El propósito del Espíritu Santo era salvar ese etíope para comenzar el evangelio en África. De la misma manera le impidió a Pablo ir a Asia y en cambio lo envió a Macedonia porque quería comenzar su obra en Europa. El continente asiático ya había sido invadido por los viajes de Pablo. El Espíritu Santo sabe dónde está la necesidad de su pueblo y es Dios quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. O si la iglesia se dejara guiar por el Espíritu ¡Ay, qué dolor cuando oigo que se afanan diciendo! ¡Ay, qué dolor cuando oigo que se ufanan diciendo! Voy para tal país a levantar tantas iglesias. ¿Acaso las iglesias de Dios son sucursales? ¿Se ha de manejar el mover de Dios en las naciones como se manejan los negocios de McDonald's, Burger King o cualquier empresa multinacional? Muchos quieren ganar las almas como si fuera igual a vender productos de belleza y se olvidan que el que salva las almas es Dios. El Señor nunca ha levantado una iglesia por tener un templo más sino para cumplir su propósito en las naciones. Hay quienes dicen dame esa iglesia a pastorear y te la voy a llenar. Conozco métodos muy efectivos y me digo si ni siquiera se pueden llenar ellos mismos ¿cómo dice que van a llenar un lugar? ¿De qué lo llenarán? También se escuchan promociones de eventos cristianos como si fueran shows o espectáculos. Veo que el mundo paga para ver a sus ídolos de moda hasta 100 dólares por una entrada pero yo nunca supe que David cobrara por tocar el arpa al Señor. Sin embargo hoy en las iglesias invitamos a los artistas cristianos y montamos un espectáculo y cobramos por verbos alabar. Vendemos la adoración así como Balaam vendió el don de profecía por una recompensa. Tenemos que volver al espíritu aunque esto suene extraño porque el que deja el camino se le hace molesta la reprensión. Andar en el espíritu no es solamente hablar en lenguas y saltar de gozo en la alabanza. Andar en el espíritu implica todas estas cosas que hemos hablado en este libro. Es guiarse por el espíritu santo no solamente cuando se da una instrucción sino andar siempre en la esencia del espíritu que es la naturaleza de Dios. La adoración a Dios es el objetivo principal de la iglesia. La adoración no es un espectáculo ni una droga que hay que darse sobre dosis para crear en uno una dependencia de forma que siga asistiendo a la iglesia. Ver o escuchar al grupo de adoración no debe ser nuestra principal atracción para ir a un culto. Adorar es darle culto y tributo a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él ha dicho en su palabra y ha sido fiel y lo ha cumplido. Él es digno. Por eso, no necesito un ambiente preparado para adorarle ni necesito siquiera estar bien físicamente para alabarle, porque muchos le alabaron aun quemándose en una hoguera porque le adoraban en espíritu. Hay dos formas de hacer las cosas en la iglesia, según los hombres o según el espíritu, según la carne o según el espíritu, de acuerdo a nuestra mente, concepto y experiencia o según el espíritu. Existe solo una forma de preparar a los ministros de Dios y es en el espíritu. Hay quienes escogen formar a sus ministros al estilo universitario a través de la cultura griega y seminarios, rechazando el modelo de la palabra de Dios. Estos prefieren el método que toma la Biblia y la analiza fríamente como si fuera un libro cualquiera. Y si estos eruditos analizan tal epístola y consideran que la paternidad literaria no es semejante a la de Pablo, por ejemplo, porque alegan que hay algunas expresiones que en realidad no se parecen al estilo del apóstol, entonces infunden dudas de la palabra de Dios. Ellos analizan y le buscan la quinta pata al gato, haciéndose sabios pero sin el espíritu que es de donde emana la sabiduría de Dios. ¿Qué me debe importar a mí su erudición? El mundo no conoció a Dios en la sabiduría de los hombres, sino por la locura del Evangelio. A través de lo que era una estupidez para los griegos y un insulto para los judíos, salvó Dios al mundo. El hecho de que Dios no quepa en tu mente no quiere decir que Él no es grande, significa simplemente que tu mente es muy pequeña, muy escasa y no lo puedes concebir. ¿Haránula la incredulidad de los hombres la fidelidad de Dios? Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tenemos que volver al régimen del Espíritu amado. Llegará el día que Dios se levantará y dirá, oh cristianos insensatos, ¿cómo hacen evangelismo como si fuera algo mecánico, como si fuera proselitismo para convencer a la gente de que a Jesús hay que aceptarlo? ¿Cómo se atreven a llenar la iglesia supliendo necesidades, atrayendo a la gente a cambio de prebendas e intereses personales? ¿Cómo pretenden tener un lugar lleno de gente por entretenimiento, porque les cuidan los niños y les dan comida? ¿Cómo se atreven? ¿Tan necios sois? ¿Cuándo entenderán que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo? Lo que le quita la gloria a Dios para dársela a los hombres, la manipulación, los canjes, el comercio, el entretenimiento, la hipocresía e incertidumbre, no es el evangelio de Dios. El evangelismo humano dice que hay que cuidar a la gente, que hay que ayudarla y mantenerla contenta. Pero la palabra de Dios me muestra que la gente debe venir a Cristo porque ha sido convertida por el poder del Espíritu Santo y no por un lavado de cerebro o persuasión humana dirigidas a través de una predicación. Hay una forma de hacer evangelismo en la carne y en el régimen del Espíritu. Hay una forma de administrar a la iglesia en la carne o por el Espíritu. Hay una forma de adorar en la carne o en el régimen del Espíritu. Y hay una forma también de servirle a Dios en el legalismo y religiosidad que es apariencia, hipocresía y formalismo o por el Espíritu. Dios es Espíritu y sagrada en todo lo que es del Espíritu. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Edificar en vano? Hay muchas cosas que deben ser restauradas en la iglesia y el problema es que esto no se quiere oír, pero es necesario que se diga por causa de nuestra edificación. Restauración es volverse a Dios, volverse a lo que Él estableció en el Espíritu de las cosas porque Dios es Espíritu. Son muchos los que deciden andar en el Espíritu y desean las promesas del reino, pero no los compromisos del reino. Pero al reino de Dios lo tomas completo o lo dejas, porque Jesús dijo, El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz, que es la renuncia al yo y sigue al Señor, no es digno de él. Dios no quiere nada a medias porque Él se entregó por completo. El nuevo pacto es el convenio del Espíritu cuyas leyes no están grabadas en piedras, sino en el corazón y en la mente de los nacidos de nuevo. Ya no conocemos a Dios por información, sino por revelación. Tenemos a Dios morando en nuestro interior por el Espíritu Santo que vive en nosotros. La iglesia tiene que volver a Dios. Esta se ha institucionalizado, se ha convertido en una organización más de las tantas que hay. Todo se hace por manual, aún la predicación, la alabanza, el evangelismo, las proclamaciones, las relaciones entre hermanos que deben ser dirigidas expresamente por el Espíritu Santo. Para que se relacionen un ministro con otro, tienen que regir la relación según una póliza, una tarjetita que los identifique o provenir de un ministerio con reputación. Si no somos de la misma denominación o concilio, ya no podemos relacionarnos. Tú estás allá y yo acá. Porque tú no perteneces a lo que yo pertenezco, no nos podemos comunicar. Amado, ¿dónde hemos llegado? Volvamos a las sendas originales, al buen camino, al del Espíritu y andemos por él. Cuando andamos en el Espíritu ni siquiera tenemos que reunirnos para ponernos de acuerdo. Ya estamos en acuerdo, porque el Espíritu siempre dice lo mismo aquí y allá. Hemos dicho de Israel que son judíos legalistas que no entendieron y siguen en la ley y sin entender. Pero nosotros hemos sido peores que ellos, pues es mejor estar en la ley de Moisés y no andar en las leyes de las instituciones de los gobiernos y las filosofías humanas. Hemos dejado todo lo de Dios, porque hemos perdido la fe en el Espíritu Santo y lo peor es que no lo queremos reconocer. Hablamos del Espíritu, predicamos del Espíritu, pero no obedecemos al Espíritu. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos libre. Iglesia de Cristo. Hay una riqueza en vivir la vida en el Espíritu y es que solo en ella podemos recibir toda la plenitud de Dios. Notemos que la Biblia fue escrita por muchos escritores y en diferentes épocas y circunstancias, mas no encontramos ninguna discrepancia en ella. La vemos como un libro completo y armonizado, como si hubiese sido escrita desde Génesis hasta Apocalipsis por un solo hombre, porque fue inspirada por un mismo Espíritu. En ese mismo principio, Dios llamó a la existencia a su Iglesia para que, en un mismo Espíritu, su diversidad no se constituya en divisiones, sino en funciones que aporten edificación al cuerpo de Cristo. El Espíritu de Dios mora en nosotros y solo siendo guiados por Él, podremos todos asirnos a la cabeza para nutrirnos y unirnos por las coyunturas y ligamentos y crecer con el crecimiento que da Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ven por el Espíritu. Ven por el Espíritu. Ven por el Espíritu.